Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que el universo paralelo en el que vive Alberto. Bueno, los que siguen el canal hace tiempo saben que tengo un video que cada tanto lo voy actualizando, que es el de la historia de la moneda argentina. Toda la parte de distintos tipos de billetes e hiperinflaciones que hubieron, obviamente no la voy a repetir porque si no el video no termina más. Si no lo vieron, al final de este video dejo el link. Lo que termino haciendo es comparar algunos de los datos del último video y contar las últimas noticias. El último video de esto fue hace más de 8 meses y Alberto nos sorprendía a todos declarando una guerra. La guerra con la inflación. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. ¿Qué hace viejo pelotudo? Y como se habrán dado cuenta, la guerra está más perdida que las manos de Perón. Desde que anunció el enfrentamiento bélico, hemos tenido 60% de inflación sin contar lo que se viene en este mes de enero que parece que está áspera. Y el dólar en ese tiempo se fue de 200 pesos a 381 pesitos que es el último dato que tengo cuando grabo esto. Uy, uy, nos rompieron el orto. En aquel video también veíamos que anunciaban y hasta habían hecho videos de presentación de nuevos billetes que van a circular. Al final no hicieron una mierda y se gastaron guita en diseñadores y gente que arme los videos al pedo. El dato curioso de ese momento es que cuando se creó el peso, San Martín estaba en el billete de 5 pesos y equivalía a 5 dólares. Y si hacían estos nuevos billetes, San Martín iba a estar en el de mil, por lo que también iba a valer 5 dólares. Si lo hubieran hecho a los billetes, el nuevo billete de San Martín hubiera pasado de 5 dólares a 2 dólares con 60, casi la mitad en 8 meses. Pasó maduro y se cagó de risa. Para que vean lo mal que está todo, voy a citar algo que vi en Twitter. Una persona hizo el cálculo y el Pity Álvarez en 2003 cantaba esto. Bueno, si la piba que vive cerca de su casa seguir en el rubro y ajustar el precio por inflación, ahora mismo le estaría cobrando casi 800 pesos. Y si te gusta tirar unos fichines, te recomiendo Onexbet, la empresa líder de apuestas con la mayor plataforma de casino y traga monedas. Tiene una bocha de maquinola para que juegues, no hay límite de ganancia y hay un montón de formas de retirar la guita. Y tenés la parte de apuestas deportivas, donde entre otras cosas vas a poder apostar por cuál creés que es el equipo brasilero que gana la Copa Libertadores. Si te registrás con mi código, LARCITO te dan un bono de bienvenida que pueden ser de hasta 390 euros y 30 tiradas gratis. Acordate, código LARCITO y está en el comentario fijado. Y bueno, vamos al título del video. Hubo un encuentro de potencias, Alberto y Lula, y quieren hacer una moneda entre Brasil y Argentina. Algo así como el euro, pero divertido. Brasil no sabe dónde se está metiendo. Parece que la moneda se llamaría SUR y la idea es también que se unan otros países del MERCOSUR. Si llega a salir la moneda, todos sabemos que va a terminar como el ojete. Vamos a volar por los aires. La idea sería no depender del dólar y reducir los costos operativos. Brasil. Que están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Para colmo, Alberto en Brasil salió a decir que la inflación está en la mente de las personas. Yo no sé cómo soy tan boludo de pensar que quiero pagar la coca dos lucas a la botella. Lo que tenemos que hacer es erradicar la lógica inflacionaria de la Argentina. ¿Y cómo se hace eso? Eso, cómo se hace. Y bueno, es que no es fácil de hacer. No es fácil de hacer porque gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida. Que es la inflación que está en la cabeza de la gente. Hay que ser pelotudos. Hay que ser pelotudos. Y no sé cómo Alberto es tan hijo de puta de decirles eso. De verdad debe pensar que vienen de la selva, si no, no se explica. Los brasileros salieron de la selva. Alberto cuando firmen el acuerdo de la nueva moneda. Simios imbéciles. Igual apuesto lo que sea que esa moneda no sale ni en pedo. Y es solo para mostrarse ahora como que están haciendo algo. Así que, si sos un argentino que se escapó a Brasil para tener una moneda fuerte, acórdate que... Que están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau. Muchísimas gracias a los Patreons y a todos los que donan cafecitos loco. Les mando un abrazo. ¡Gracias!